La información que hay, como decíamos recién, no es abundante con respecto al equipo, sí con respecto al estado de salud de los jugadores argentinos. La preocupación venía por Nicolás González, que no entrenó a la par del grupo, entrenó diferenciado, tiene un golpe que se espera que en estas 48 horas llegue de la mejor manera al partido. Y Alexis McAllister, que salía por una sobrecarga, bueno, finalmente entrenó a la par del grupo en el día de hoy y viajó con el plantel. El que no viajó con la selección argentina es Juan Musso. ¿Por qué? Porque Juan Musso fue titular en el Atlético de Madrid antes de viajar a la selección argentina, sufrió un golpe en la espalda. Es un golpe que continúa, por eso hoy lo liberaron. No viajó con el resto del plantel a Colombia, o sea que ya tenemos un jugador menos. Ya sabemos que los tres arqueros que van a firmar planilla van a ser Dibu Martínez, Rulli y Benítez. Así que ahora no hay que sacar un arquero más. Después hay que ver qué es lo que arma Argentina. Yo estoy parando esto como una especie de 4-3-3. Pero no me animo a confirmar hoy por hoy que esto vaya a ser así porque, como decimos, son 34 grados los que se esperan, 40 de sensación térmica, 75% de humedad. O sea que puede ser un partido que se juegue al pie, que se evite hacer desplazamientos en velocidad largos y que Argentina planee un partido de esas características. Una de las cosas buenas que tuvo el partido el otro día fue el binomio Julián Lautaro, que como sabemos, cuando juegan juntos es Julián el que anda orbitando alrededor de Lautaro Martínez. Lautaro se queda algo más estático solamente por momentos y Julián se encarga de aparecer de un lado del otro. El otro día, al no estar Messi, al no estar Di María, se turnaban para venir a buscar la pelota acá y el otro se quedaba más cerca del área. De esa manera vimos mucho a Lautaro acá, acá, acá mismo buscando la pelota. Lautaro fue el mejor jugador de Argentina en el partido y no tuvo un tiro, no digo un tiro al arco, no tuvo un tiro. No digo que haya ido al arco, ni un tiro afuera tuvo, ni un tiro bloqueado, nada. Y así todo fue el mejor jugador del partido. La soltura que mostró Lautaro me muestra madurez. ¿Por qué? Porque este Lautaro, el que vimos contra Chile, sin poder tener una ocasión clara de gol, sin poder patear al arco, era el que se fastidiaba. Y ahora vimos un Lautaro que él sabía, cuando estaban reemplazando, que había hecho un grandísimo partido. Un grandísimo partido. Así que bueno, empecemos a repartir fichitas. Lo seguro, como siempre, son tres nombres. Dibu Martínez, Romero y Depol. Estos tres nombres no hay que ni contar que van a estar. Ya sabemos que son tres nombres inamovibles. Si están sanos, son jugadores que van a estar. ¿Puede que Scaloni intente repetir el equipo? Yo creo que no. Yo creo que alguna modificación vamos a ver. Para mí, teniendo en cuenta que no funcionó en fase ofensiva la sorpresa a Nicolás González, y yo esto algo de responsabilidad le doy al hecho de haber utilizado tres centrales en una línea de cuatro defensores y no tener una sorpresa, a pesar del grandísimo partido que hizo Lisandro en defensa, que no fue gambeteado, que no cometió una falta, imagino que no se va a repetir eso. Siento que vamos a ver una línea de cuatro algo más normal. Algo más normal significa Acuña. Entiendo que va a recuperar el puesto Lisandro como segundo marcador central y el que descansa Sotamendi. ¿Y qué quieren que les diga? Después de ver el partido de Molina, me da la sensación que jugó para seguir siendo titular. Pero viendo cómo marcó Montiel la última vez que jugó contra Luis Díaz, la figura del equipo colombiano, me da a pensar que puede ser titular Montiel. Esa es una duda que la vamos a mantener un buen tiempo por el simple hecho del rival. Molina fue su mejor partido desde la Copa del Mundo con la camiseta argentina. Desbordando el hecho de que esté Julián Macerrado, le daba calle a Molina. Había espacio para que pase el ataque, aparecía por acá, volvía a su posición original. Pero Montiel en el marca es algo más que Molina con la marca. Después, dependiendo obviamente de la salud de Alexis McAllister, si bien entrenó a la par de sus compañeros, no podemos garantizar hoy que vaya a ser titular. Puede que Scaloni decida hacerlo descansar o por lo menos usarlo en el final. Son cosas que pueden suceder. Lo que yo creo que no va a dejar de suceder es la presencia de Enzo como número 5. Para mí lo de Enzo, sin pelota, fue su mejor partido contra Chile. El Enzo recuperador que vimos preocupado por su zona, no desordenándose, yendo a cortar las que sabía que iba a ganar fuera de su zona de confort, siempre manteniendo el orden, anticipo, entrega rápida. No fue el encargado de tener que buscar el cambio de frente, sino que él se encargaba de la recuperación y de la entrega. Así que, desde ese punto, siento que está para seguir en el equipo. No lo veíamos en la Copa América, o por lo menos alternaba en la Copa América la titularidad, por el simple hecho de que venía de una lesión. Esa lesión quedó atrás. Hoy Enzo está para jugar. La duda para mí iba a radicar, obviamente, y dependiendo de la salud de McAllister, en la misma duda que planteábamos antes de Chile. McAllister no empezó entrenando. El que empezó entrenando fue Paredes. Pero viendo este Enzo de 5, ¿no está el partido para que ingrese el Occhelso y que Enzo siga siendo el 5 de la selección argentina? Siento que es una duda que, hasta que no estemos 100% seguros de que McAllister va a jugar contra Colombia, la vamos a mantener. Si sale McAllister, ¿es Paredes o es Lochelso? Lochelso sabemos que se ha convertido en el jugador número 12 de la selección argentina. El primer cambio en la selección argentina es Lochelso. Así que, partiendo desde esa premisa, podemos imaginar un Lochelso en Barranquilla. Paredes viene de una gran temporada, viene de un gran paso por la selección argentina. En Copa América hablo, una gran final de América. No tuvo participación, no jugó ni un minuto Paredes contra Chile. Puede que se lo haya cuidado para este partido, dudo. Pero puede que ingrese en el segundo tiempo o sea pensado para ser titular. La duda va a radicar en Nicolás González. A ver, Nico no entrenó a la par del grupo. Eso nos marca que está en duda en la selección argentina. Siguiente nombre. Si quiere jugar de la misma manera, es con Garnacho. Si quiere cambiar algo y pasar al 4-4-2, es con Lochelso. Y si quiere tirar la casa por la ventana, es Dybala. Yo sé que son muchos nombres para un solo puesto. Dybala no iría a jugar allá, Dybala iría a jugar acá. Y volveríamos al 4, puede ser, con doble enganche con Dybala. Si es Garnacho o Nico, es bien abierto. Si es Lochelso, pasamos una línea de 4. Si es Dybala, lo ubicamos un poquito más arriba. A esta altura del partido todavía no tenemos confirmaciones. Pero lo que estoy planteando es un escenario de acuerdo a cómo se ha comportado Scaloni en este tipo de decisiones. Lo de Dybala lo meto no por información, sino por una cuestión de lo que vimos en cancha de River el pasado jueves. Lo de Lochelso, a las pruebas me remito. Lo de Garnacho es puesto por puesto. La primera opción sigue siendo Nico González. No creo que un mal partido, por una elección del sistema de juego o de la manera de jugar que tuvo Scaloni, le haga pagar los platos rotos a Nicolás González. Si está bien, yo creo que es un nombre que se puede meter en el equipo. Garnacho demostró que es una opción muy interesante. A mí lo que me hace pensar que la explosión Garnacho es una explosión que Scaloni la puede llegar a utilizar más sobre el final del partido. Si tengo que apostar, ¿qué haría Scaloni con Garnacho? Y antes que ponerlo como titular, lo pone los últimos 20-25 minutos. Un Daniel Muñoz cansado, buscando de la espalda, ganando el mano a mano, buscando el centro atrás para la llegada de un interior o un delantero en libertad. Eso es lo que se ha pensado, por lo menos hoy por hoy, de Garnacho en la selección argentina. Quizás rompe el molde Scaloni y lo pone en titular. Todo va a depender del estado de salud de Nico González. Todo va a depender del estado de salud de Alexis McAllister. Me queda la duda Otamendi. Otamendi jugó para seguir estando en la selección argentina. Pero vuelvo a la previa a la Copa América. Otamendi previo a la Copa América no había hecho nada para dejar de ser titular en la selección argentina. Y Scaloni decide empezar a fogear la dupla Lisandro Romero. Si Lisandro no vuelve a jugar de lateral izquierdo, para mí recupera el lugar en la saga. Por esta cuestión de empezar a visualizar la dupla del futuro en la selección argentina. En líneas generales, es verdad, este partido con Colombia es para Otamendi y es para Paredes. Pero bueno, sabemos que también hay una cuestión del cuerpo técnico de buscar la debilidad del rival. Y en eso de buscar la debilidad del rival puede que aparezca un cambio de sistema. Yo estoy poniendo por ejemplo a Garnacho. Ah perdón, a Lo Celso. Lo Celso no va a jugar tirado allá. Lo Celso puede jugar cerrado. Lo Celso puede completar una línea de cuatro. Incluso puede aparecer de este lado. Pero Lo Celso, si no está McAllister es opción. Y si no está Nico González también es opción. Me voy al partido con Brasil. Lo Celso apareció jugando por ese lado. Bien tirado a la izquierda. Jugó un ratito y automáticamente se cerró. Para tener contacto con Leo y para tener contacto con el 9. Cuando se cerró Lo Celso, Argentina mejoró. Pero bueno, todavía es prematuro para diagramar un equipo. Pero sabemos que Scaloni no va a meter cinco o seis cambios. Yo creo que no va a superar los tres los cambios que haga el entrenador de la selección argentina.